Debido a que este fin de semana ya es Navidad, los cruces hacia Estados Unidos para realizar compras navideñas han producido largas horas de fila. Ciudadanos comentaron que el tiempo de espera asciende hasta las 6 horas. Llevo 6 horas haciendo fila. Fui a visitar a mi suegro y fui a unos estudios médicos. Más o menos como 3 horas y media. 3 horas y media, ya todo lento, ruido. Súper lento. ¿A qué se debe tu visita? Vamos de las compras navideñas. Y así es como cada año, entre más se acercan estas fechas, aumenta el número de personas que desean realizar sus compras de regalos o pasar estas fiestas decembrinas con familiares del otro lado de la frontera. Comerciantes de la Garita de San Isidro mencionan que en estas fechas decembrinas mantienen un alce en sus ventas, pues esto favorece la economía de cada uno de ellos. Pues nos favorecen las filas porque habiendo cruce de carros, pues hay fluyendo económicamente aquí ya sea en comida y en la gente que nos compran las frituras, ya sean bolis o sodas o agua y pues sí nos beneficia. Los comerciantes tienen la expectativa de cerrar el año con un 60% de alce en sus ventas, pues consideran que estas fechas son muy favorables para los negocios de los alrededores. Con imágenes de Héctor Ramírez, Jazmín Palacios, Fuerza Informativas, TK.